Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Heiris, copula y el sueño es tuyo tuyo, luna del miel, luna del miel tu madre no podrá interceptarme, perfecto, hermoso, menos luminoso caramelo de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad tuyo, luna del miel, luna del miel tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Heiris, copula y el sueño es tuyo tuyo, tuyo, luna del miel, luna del miel caramelo de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad tuyo, luna del miel, luna del miel muchas gracias gracias y Un poquito más, está muy lejos